Y ya tenemos en la línea telefónica a Júpiter Martínez, el es arqueólogo del centro del INAH Sonora y coordinador de los descubrimientos arqueológicos en el templo de la misión de Cocóspera. Un tema muy interesante. ¿Cómo está Júpiter? Muy buenos días. Hola, buenos días. Muy bien, gracias por la invitación. Al contrario, gracias por aceptar. Y bueno, para que nos platique más a detalle sobre estos descubrimientos arqueológicos que han encontrado hasta el momento. Bueno, como todos conocen, la misión de Cocóspera es un templo construido por el padre Quino que se ubica ahí entre Iñú, Morís y Cananeo. Es un edificio que está donde hubo un pueblo de misión, donde pues tenemos una gran cantidad de registro arqueológico muy relevante para la historia misional temprana. Este edificio pues es muy conocido por su estado de ruina, por su edificio que pues el templo se le cayó el techo hace más de 120 años y se ha buscado en los esfuerzos para recuperar el edificio y pues el año pasado empezamos con una serie de excavaciones para la techumbre que va a recuperar, que se va a colocar sobre el edificio para recuperar el edificio. Entonces, a la hora de estar haciendo estos pozos que van a estar alrededor del edificio, pues que es parte del proceso de fabricación, bueno, de previo a la fabricación del techo tuvimos los descubrimientos de empezar a liberar una parte que no se había excavado previamente y que pues encontramos una serie de secuencias en estos pozos y entre ellos pues son dos elementos muy importantes. Uno de ellos es cuando el edificio, como, bueno, si la gente no está muy familiarizada, los jesuitas fueron los primeros misioneros que llegaron a Sonora y ellos fueron explotados por el rey Carlos III por cuestiones problemáticas, bueno, de financieros, finalmente. Entonces, ellos tienen que abandonar el territorio y los franciscanos toman el control de las misiones. Y lo que hacen los franciscanos cuando llegan a los pueblos es empezar a remodelar los pueblos. Entonces, lo que vemos en la Pinería Alta, en el norte del estado, finalmente son templos construidos o remodelados por los franciscanos. Y los edificios que resultan, pues, caen, son muy pocos o tenemos muy poca información para saber realmente cuáles son construidos realmente por ellos. Y entre ellos está Cocóscra. Entonces, una cosa importante que tenemos es que encontramos esa época cuando remuelan el templo de Cocóscra. Esto significa que por debajo de este piso, pues, todo lo que encontraremos de este nivel sería ya perteneciente, ahora sí, a lo que serían los misioneros jesuitas. Y la gran sorpresa es que lo vamos a detectar este piso y por debajo, pues, encontramos un cementerio. Un cementerio. ¿Y eran personas jóvenes, eran niños, eran adultos? Pues, ese es un cementerio, o sea, literalmente es un cementerio donde se ven enterrando, pues, a toda la población que nos vaya siendo. Estamos hablando más o menos entre 1.740, 1.704 y 1.767. Bueno, 1.700, a final del siglo XVIII. Entonces, esto fue lo que encontraron. Fueron restos aproximadamente que datan desde 1.704 y 1.777. ¿Tenían alguna particularidad de estos restos óseos? Pues, no. Bueno, una de las primeras particulares que quiero destacar es de que los cementerios tempranos de esta época casi no se conocen. La mayor parte de los cementerios que la gente podía visitar serían del siglo XIX, siglo XX. Estamos hablando de un cementerio del siglo XVIII. Para empezar desde ahí, ya tenemos una muestra de la población en el momento de la conformación del proceso misional. Lo segundo es, los individuos están, bueno, todos extendidos. Y incluso tenemos uno que tiene flechas, o sea, tenía dos flechas de puntas de proyectil en el hombro y en el brazo. Y estamos casi seguros que es el producto, la causa de la muerte, porque hay que recordar que las flechas estaban envenenadas. Te pegaron una flecha y no te morías por el impacto en la sangre, sino por el hecho de que las flechas también envenenadas y la gente moría a consecuencia del veneno. Y los efectos que hemos hecho de estos puntos de proyectil son, están afiliadas a los grupos apaches. Entonces, entre ellos, pues, ceremonialmente, uno de los primeros, este, gente, consecuencia de esta guerra tan larga, pues, ahora sí, en el mundo occidental y la resistencia a apaches, ¿no? Desde el año pasado, ¿verdad?, hicieron este descubrimiento. Sí, en el, bueno, los trabajos los hemos estado llevando en etapas, en etapas cortas, y esto estamos hablando de diciembre del año pasado, o sea, son muy recientes. Actualmente todavía estamos en proceso de análisis de estos restos humanos. Pero, pues, son de estos datos que hemos recuperado, ¿no?, que entre ellos, pues, destaca uno de los primeros, ahora sí, que falleció esa causa de los flechazos, literalmente, ¿no?, de los apaches. ¿Y siguen realizando excavaciones en este sitio? Eh, bueno, son diez pozos los que tenemos que realizar, y hasta el momento hemos realizado tres. Entonces, todavía nos faltan el 70% del avance en las excavaciones de, de aquí alrededor de Cocosta, donde seguramente, pues, seguiremos descubriendo mucho más de la evidencia de cosas que no nos esperábamos localizar, como en este caso, bueno, es el cementerio. Faltan otros dos pozos de este lado, de un lado del templo, donde seguramente vamos a seguir recuperando más vivos de este periodo tan temprano. Entonces, desafortunadamente, el suelo de Cocóspera es muy ácido, entonces, la conservación de los huesos es muy frágil, entonces, resulta una labor titánica estar recuperando estos huesos porque, pues, literalmente, casi con el aire se los lleva. A diferencia de otros, este, por ejemplo, se ha excavado en un cementerio cerca de trincheras que tiene más de dos años de actividad, y los huesos aparecen con una muy buena, este, esta de conservación. Y en Cocóspera estamos hablando de huesos de 300 años y están, literalmente, cristalizados, o algunos incluso con, con marcas de deterioro, apenas si logramos hacer el registro, y es muy, muy, muy complicado su recuperación. Estamos platicando con Júpiter Martínez, arqueólogo del Centro del INAH Sonori, también coordinador de los descubrimientos arqueológicos en el Templo de la Misión de Cocóspera, y arqueólogo, le pregunto, aprovechando que usted, pues, tiene estos conocimientos, cuando nos habla, por ejemplo, de estos tres pozos, dicen que hay todavía, pues, les falta, digamos, el 70% por excavar. En estos tres pozos, ¿han encontrado restos humanos o fue solamente en uno? O sea, ¿se espera que los otros también encuentren? Bueno, en estos pozos, digamos que es el cementerio. En los tres pozos encontramos secciones del cementerio, y los otros dos que faltan, bueno, van a seguir saliendo muy probablemente más restos humanos, que tenemos que recuperar, porque, pues, ahí van a ir las zapatas de cimentación del Templo. Entonces, este, esta es la primera, la primera muestra, y seguramente en este año que vamos a continuar con la excavación, van a seguir recuperando más restos humanos de este periodo tan poco conocido, y que, pues, tiene muy, muy, como te diré, digo, no es bonito encontrar un cementerio, pero es una información de un periodo que no hemos excavado en ninguna otra parte en Sonora, obviamente, ¿no? Y un templo poco documentado, ¿no?, por lo que nos dicen. Bueno, el templo sí está, tenemos muchas referencias sobre la misión de Cocóspera, y lo que sucede, como les comentaba, es que los templos de la minería alta son bien conocidos para su modificación franciscana, es decir, por ejemplo, en Magdalena lo que tenemos actualmente es el templo franciscano, en Caborca también es el templo franciscano, en Pitiquito, etc. En el caso de Cocóspera se reutilizó el mismo edificio de adobe que construyó el Padre Quino, que está perfectamente bien descrito, en 1704 es cuando hacen la dedicación, y lo que encontramos aquí fue esa evidencia que nos permite estar todavía más seguros de lo que estamos recuperando, es un edificio, es un entierro, o un cementerio, un cementerio que pertenece a este periodo de los jesuitas, que en fuentes históricas está muy conocido, pero ya en términos materiales casi no tenemos datos de los, ahora sí que de la gente, de los primas címeres que vivían ahí en el valle, y mucho menos de los primos españoles que fueron enterrados ahí. Perfecto, pues vamos a estar muy pendientes de estos descubrimientos. Júpiter Martínez, muchísimas gracias por ilustrarnos en estos temas. Que tengas excelente día. Gracias. Gracias.